¡Suscríbete al canal! Gracias. Realmente creo que esta vez me habéis brillado. No sé quién soy soy, no he debido de fijarme ni un poquito en vos. Es una lástima. Me he fijado en Claudio, que se ha puesto, en el príncipe, que es un hombre ya he puesto a partes iguales. Y en otra persona. ¡Ah, sí! El Leonardo, el bufón del príncipe. ¿El Leonardo, el gran Leonardo, que ha empezado mal mamano con el príncipe Pedro? ¿Mucho hay? ¿Para qué quieres, señora? Conozco en un compuesto. Yo, y hoy, pero es un maravilloso. Pues, no era su lujón. Sí, eso es lo que me ha parecido. Es un plan de síntesis. De esos que repiten ya no es más romántico, está la verdad. ¿No os miráis como yo? ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está la música! ¡Aquí está la música! ¡Aquí está la música! ¡Aquí está la música! ¿Tienes un paladar? No, yo no. ¿Estás palma? Si no te conociera diría que tienes cara de amor. ¡Qué lindo día! Mi amiga la del duro que notó se ha enamorado. ¡Calla! Me verás salientar de cólera, de enfermedad o de hambre. ¡Pero de un carabón! 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 ¡Sí! ¿Puedo ir a la mano? ¡Sujetadme, por favor! ¡Lámano, por favor, una mano! ¡Sujetadme, por favor! ¡No se que traiga fuerte a mi mujer, ya sea mujer! ¡No se que quiso, que ya se ha ido a mi pido de vos! ¡Soy un fútbol, un cómico! ¡No quiero hacerlo con vos! ¡Pero qué no sigues, eso es de cámara! ¡Es que no lo sé! ¡Eres más fuerte que yo! ¡Por favor, espérame! ¿No puedo secar el papá? ¡Yo tampoco! ¡Esto no es propio de bien! ¡Mi corazón se me viene triste, dolorido! ¡Hoy! ¡Hoy se pasó a todas las reacciones! ¡Está feliz! ¡Hoy hambre! ¡Pero un día puede ser solo! ¡Ha llegado a cualquier pensamiento! ¡Hoy citado a las mujeres que yo tenía acabado! ¡Y se ha terminado! ¡Adiós! ¡Sé que no es fuerte de vivirlo! ¡A mí también me pasa! ¡Sentí tanto, tan de repente! ¡Una y me siento confundida! ¡Perdida! ¿Qué haces cuando he estado a la de nuestras reacciones? ¿Qué crees? 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 ¡Hoy cruzado a la de nuestras! ¡Eso a mí no me asusta! ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¡Muy bien! ¿Qué crees? ¡Eso me muero! El silencio es el mejor relato de la alegría. Fuera poca mi felicidad y se tendría en mis pantallas. Soy tan muestro como a vos mía. Me entrego por completo a vos. A ver, Lónica. Y si no puedes, te damos como un beso. ¿Y qué ha dicho de tapón? Hace sentido, a que me diga un poco. ¿Por qué será? Como os he dicho, publico el sector bien. No me olvides porque no. Pude hacer, dale. Os llevo a mi corazón. Y ahí lo guardaré yo, para siempre. Nunca podría decir palabras, ¿verdad? No, no sabes. Ni yo oírlas. Es lo que yo creo que es el misterio. Pues, entonces, ¿qué haríamos? Si quieres ser mi sonido, tienes que merecer los mentes. Y bien, no hemos esperado suficiente. No es mi corazón ha cambiado. Mi tenés por vos, no creen una pique. Es más, cada segundo que el reloj recobre mi alma se atreca la mostra un paso más. Y si os digo que una magia buena, una magia de la más violeta en este lugar, tal vez nos vamos a desear que fue una ciencia pasacera. No, no me hagáis visto. Antes, ¿por qué hablar? ¿Y ahora por qué todo es magia? Claro que lo es. No creo que luego en el fantasma. Pero si algo, el mágico de verdad es el amor que viene. Toda la mujer es magia. Y también, me quiero ser de por vos. Señora, ¿qué haces de esta? ¿Qué está hecho? Nada, dejadme. Los quiero concierto. ¿Qué pasa? Lo tengo a mí misma. Los pido y no comprendo lo que siento. Me refiero a estudiar en el fantasma. ¿De verdad? Sí. No, pero no quiero hablar desde el otro estado. ¿No es extraño? No es extraño para mí como para vos. Por la misma objetividad podría decir Dios que nada quiere tanto como vos. Pero no me creéis. Y sin embargo, no me he visto. Nada por qué se le iría volar. Ahora que es con mi corazón y está dispuesto a decir cosas que mi cabeza no puede permitir. No puedo. Por mi espada, mamá, niña. Tú me amas. No mueres por nuestra espada y te amo. Juro por mi espada, porque se la arregla la mente y la peor. ¿No estás en mi espada mañana de lo dicho? No, no, pero es de esto que te amo. ¿Es el doce? ¿Es el doce? ¿Es el doce que? Lo habéis interrumpido, pero yo voy a decir que para mí nos amo. ¿Hasta pronto a tu corazón? Nos vamos tan bien con la noche y no me queda parte alguna para regresar. ¿Vamos? ¿Puedo ir a explicar algo? ¡Volvamos! ¿Volver? Sí, volver a nuestro mundo. ¿Por qué? Si aquí es donde has conocido. ¿De... en tu cielo? Lo sé. Yo no puedo querer pelearme contigo, pero... ¿No es una cosa extraña? Una vez ahí y volvemos a comprobar que lo que hay que ser escrito. Esto es lo que te digo. Habla con Dalio. Ella sabe volver. Vamos a ir para casa. Está bien. Vale. Dalio. Tenemos que volver. ¿A casa? ¿Por qué? Sí, yo también lo creo. Tanto tiempo aquí sea peligroso. Escuchadme ahora. Quiero música. Flor mágica, flor del amor, flor que cupido brujó. Habla el camino que nos lleva a casa y que toda la cámara se encontró. Quiero estarlo. ¡Ah! ¡Toma! ¡Os dije que la encontraría! ¿Quieres que se llamaba a buscar a papá y llamaba a Irene? Sí. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos, pues! Cada uno se coloca a sus cosas y aquí mismo las invitamos. ¡Toma! ¡Vámonos aquí para ver qué hacen nosotros! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Oh, noche! ¡Oh, noche! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo miedo de que Pichu olvide su promesa y no vuelva! ¡Déjame ver por tu fiesta si está muy bobo! ¡A ti su bobo que no está! ¡Oh, muro! ¡Déjame ver si está frío! ¡Abre una fiesta para los dos sentados! ¡Dice! ¡Oh, noche! Esta lucha no representa el fuera de la luna, y yo misma lo dejo, y en el lucha de los amantes. ¡Soy el árbol tontoso, que siempre compone el peor, para darle el sobrante de la libertad, y un beso para nosotros, y en el aire, ¡samos de las muñas! ¡Quítate, señoras y señores! ¡Somos artesanos! ¡Yo soy tamborín! ¡Y esta es la mujer! ¡Por tanto, no te van! ¡No somos peluces leones! ¡Ni lobos malignos! ¡Pues te tiro con mi superfuerzo! ¡Oh, Tisbe! ¡Estás muerta! ¡Os mato, malditos leones! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Yo, al árbol lejano! ¡Yo, al árbol lejano! ¡Yo, al árbol lejano! ¡Y mi roja se sabe también! ¡Frias! ¡Te te destacan! ¡Qué pena, qué pena! ¡Qué pena! ¡Sigue, frío! ¡Os mato leones asesinos! ¡Pues te tiras por concepto a mi bebé! ¡Os te doy un puñetazo! ¡Y me mata! ¡Río! ¡Hala, al ar! ¿Estás mudo? que estén muertos y que caminan en este lugar. Y a nosotros, a mí, una patada. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! 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 ¡Dísme! ¡Cómo sufrimos! Y ahora, puertos catamantes, puertos católicos, 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 perúles en coche, me interrumpen la sábana de la boca, me interrumpen la sábana de la boca. Así pues, buenas noches de todos. Amados espectadores, no nos apretamos. Que sólo con placeros hemos querido con la tragedia de Piamo y Cisbe. Muy bien nos ha quedado. Encantadas de antes. Pues no entiendes. ¡Vamos, pues, a por las dos! ¡Sí! ¡Marchemos! Que quizás ya necesita a los flores de la boca. ¡Por favor, a las dos, a las dos, a las dos! ¡No! 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 Gracias.